A poco menos de dos meses de que finalice la administración que encabeza el alcalde Héctor Villarreal, reconoce que uno de los temas en los que no se lograron avances significativos es el de proyectos de urbanización del municipio, por lo que acciones de pavimentación, introducción de agua potable y drenaje y la electrificación son el principal déficit que enfrenta Altamira. Vamos a tomar el que normalmente es nuestro más importante déficit, que es la urbanización del municipio. Ello conlleva la pavimentación, agua y drenaje y lo que es la parte de electrificación. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero esas tres son necesariamente lo más importante que adolece el municipio. El edil altamirense explicó que el desarrollo poblacional que se ha dado es mayor que el recurso que recibe el municipio para poder cubrir este rubro. Dijo que con lo que se cuenta, solo alcanza para dar mantenimiento a la infraestructura con la que ya se cuenta. Yo creo que ese es nuestro reto hacia el futuro, cómo conseguir recursos suficientes para poder tener proyectos de urbanización en bloques o sectores o polígonos para que la población vaya pudiendo tener una calidad de vida, pues, acorde con el desarrollo del municipio. El presupuesto del municipio no resuelve eso. Villarreal Martínez agregó que con los ingresos con los que cuenta el ayuntamiento, solo es posible cubrir servicios urbanos como limpieza, alumbrado público y seguridad, en tanto que para el desarrollo de la infraestructura municipal se requiere de otro mecanismo económico. Telediario José Palma ¡Gracias! ¡Gracias!